Música En el momento, no sabía lo especial y único de lo que estaba presenciando. Explorando los fiortos al norte de Noruega, empecé a notar cómo al atardecer se generaba un arco iris que se reflejaba en el lago. Minutos después, un segundo arco iris aparecía en escena y para mi asombro, un tercer arco iris se generaba en el paisaje. Fui testigo de un espectáculo único de la naturaleza. No sabía lo que había fotografiado, sin embargo, en la noche llegué y publiqué la foto. Al momento, me empezaron a escribir ciertos fotógrafos amigos de la zona y me decían, olvídate de las auroras boreales. Lo que acabas de fotografiar es aún más único y especial. Resultó ser que el tercer arco iris que ven en el medio es un producto del reflejo del sol en el lago que generó un arco iris reflejado en las partículas de agua en el aire. Una condición totalmente fantástica que me permitió una fotografía única, diferente y difícil de repetir. Esa es la belleza de ser un fotógrafo de paisaje. La naturaleza nos sigue sorprendiendo y aunque muchas veces no es como lo esperábamos, algunas veces es aún más mágico y perfecto de cualquier cosa que podríamos haber concebido en nuestra mente. Constantemente me preguntan, ¿por qué seguís visitando el Ártico? ¿Por qué seguís fotografiando el hielo? ¿Por qué te gusta pasar frío? Sin embargo, mi pasión por el Ártico nace en los bosques tropicales de Costa Rica. La belleza de nuestro país me estaba moldeando para encontrar mi norte. Estaba entrenando mi ojo y mi mente a ver la magia en cada rincón y aprender cómo capturarla. Y esto me impulsó, me impulsó a buscar los paisajes lejanos, remotos, hostiles, a perseguir nuevos climas y experiencias de vida. Y gracias a esta búsqueda, he tenido la oportunidad de vivir algunas experiencias bastante diferentes. como explorar el sistema de fiordos más grande en el mundo en Groenlandia sobre un buque de vela construido hace 100 años y con ninguna, ninguna conexión al mundo exterior. O acampar rodeado de osos grizzly en uno de los puntos más alejados de las rocosas canadienses, accesible solo por helicóptero o una caminata de 18 horas. Y a conocer las luces del norte. Mi amadísima Aurora Boreal. Mi primera vez en Islandia. También era la primera vez persiguiendo las luces del norte. Sin embargo, nada estaba planeado, nada estaba pasando como queríamos que pasara. Muchas tormentas, el clima no ayudaba, estaba tenso. Uno de los días durante mi estadía era mi mejor posibilidad de verlas, ya que el clima iba a mejorar un poquitito y el pronóstico de tormenta geomagnética que genera las auroras estaba en auge. Así que nos alistamos, empezamos a acomodar todas nuestras cosas y nos fuimos manejando una hora hacia el punto más cercano donde podríamos tener mejores posibilidades. Cuando íbamos en el trayecto, nos dimos cuenta de algo. La tormenta geomagnética no solo estaba en auge, resulta ser que los indicadores habían subido y ahora era la tormenta geomagnética más fuerte en Islandia en los últimos 50 años. No cabíamos de la emoción, de la ansiedad, del estrés, de que queríamos, nos moríamos por ver las auroras. Sin embargo, todo el trayecto, nubes, 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 nubes y un silencio totalmente abrumador. Minutos después, vimos el horizonte más esperanzador, totalmente claro con los colores del atardecer. Finalmente habíamos logrado el claro que tanto estábamos esperando. A los minutos, el lado izquierdo del autobús explotaba en emoción. ¡Aurora, aurora, aurora! Las luces del norte se dibujaban en el cielo azul del crepúsculo. Nos bajamos del autobús inmediato, empezamos a fotografiar, no sabíamos hacia dónde apuntar las cámaras, nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia de algo realmente magnífico. la aurora boreal más fuerte en Islandia en los últimos 50 años bailando a nuestro alrededor. No podíamos con tanta emoción. Seguimos fotografiando un par de horas y justo cuando nos íbamos a devolver al hotel, ya bastante cansados, decidimos parar una última vez, ¿verdad? Para darle otra oportunidad, tomar más fotos. Y por dicha lo hicimos. Resultó ser que el show más grande de Aurora estaba a punto de iniciar. Múltiples coronas de Aurora irradiaban en todas direcciones y nos envolvían. Era tan emocionante, tan inspirador, tan gratificante que realmente dejó una marca permanente en mi vida y un recordatorio de seguir persiguiendo y luchando esos sueños, no importa lo que cuesten. Pero, si ya experimenté el Ártico de esta manera, ¿por qué lo sigo visitando? Porque la belleza que contiene es absoluta y su extinción es palpable y aterradora. El Ártico es una de las zonas del planeta que en más alto riesgo está. Las capas polares y los glaciares tardan más en congelarse y miles de kilómetros se pierden por siempre. Groenlandia ha funcionado como un enfriador de la tierra. Su capa blanca refleja la luz del sol. Sin embargo, esa capa se ha destruido de manera alarmante en los últimos años y esa destrucción ya la sentimos aquí en nuestras tierras tropicales de Costa Rica. no han notado no han notado que el clima ya no es como solía ser. Las lluvias se han desfasado, el verano se ha desfasado, ya no sabemos muy bien. Con mi trabajo yo busco capturar la magia que encierran estas zonas polares, expresarla, transmitirla para evocar esos sentimientos que a mí en lo personal me hacen sentir. para traer el Ártico a Costa Rica y mostrar como no solo nuestras playas, nuestros ríos se contaminan, sino que esa contaminación llega a kilómetros de kilómetros de distancia de cualquier civilización. El mundo tiene tanta belleza que planeo dedicar mi vida a fotografiarla para lograr transmitir ese sentimiento de maravilla y asombro. Muchas veces los momentos introspectivos que nos cambian, que nos marcan, no cuentan con un recuerdo tangible como una fotografía. Y es por esta razón que para mí es tan importante esta foto. Me la tomó uno de mis mentores, Paul Siska, en el momento justo en que decidía el nuevo rumbo para mi vida. Convertirme en fotógrafo profesional de paisaje y explorar los paisajes remotos, los paisajes lejanos, los paisajes que van a demandar algo de mí para poder obtener esa fotografía. Y así empezó mi blog de fotografía. Y he tenido el privilegio, el honor, el orgullo de llevar a fotógrafos costarricenses a experimentar estas zonas polares, a experimentar estos paisajes que podrían no existir en algunos años por medio de un programa que busca entrenar a fotógrafos aventureros para capturar el mundo de la mejor forma posible. Yo salí en búsqueda de nuevos climas y descubrí que la naturaleza tiene el poder de cambiarnos la vida. Estos paisajes me han hecho tratar cada momento como efímero y por medio de las fotografías compartirlos y de alguna manera guardarlos para siempre. Muchas gracias. Aplausos Aplausos